Hola, ¿qué tal? Ya no puedo seguir así, tenemos que conversar Yo sabía que tú eres fuego y me quise quemar Tenía el corazón ciego, no quería mirar Y esto llegó a su final Haré un nuevo comienzo sin ti, ya no puedo quedarme aquí Este maldito defecto seguirte queriendo y tú no puedes ir para mí Haré un nuevo comienzo sin ti, ya no puedo quedarme aquí Quiero que sea feliz, aunque sea sin mí Ya no ve mis historias, pero en su memoria yo quede grabada Ya no hay buenos días, ya no hay mensajes, ya no hay llamadas Hoy comienzo un nuevo camino, porque mi destino ya no es contigo Hoy hablamos serio con Cupido, ya estaba vertido, así que me despida Y yo por aquí, y tú por allá Nada es eterno, todo tiene el final, esta tormenta algún día se va a acabar Y yo por aquí, y tú por allá Contigo aprendí a quererme más Haré un nuevo comienzo sin ti, ya no puedo quedarme aquí Este maldito defecto seguirte queriendo y tú no puedes ir para mí Haré un nuevo comienzo sin ti, ya no puedo quedarme aquí Quiero que sea feliz, aunque sea sin mí Todo es locura el tiempo Así que tiempo al tiempo Porque este sentimiento ya tiene fecha de vencimiento Todo es locura el tiempo Así que tiempo al tiempo Porque este sentimiento ya tiene fecha de vencimiento Hola, ¿qué tal? Ya no puedo seguir así, tenemos que conversar Yo sabía que tú eras fuego y me quise quemar Tenía el corazón ciego y no quería mirar Y esto lleva su final Gracias por ver el video